Caray, Diana Reyes nos dejó en el gran show, sin embargo, Make-A-Wish Foundation se llevó 5 mil dólares. Es una fundación que ayuda a que niños que desafortunadamente tienen enfermedades en la etapa terminal, cumplan sus sueños. Así que bueno, se fue con 5 mil dólares, Dianita, y esta es la última línea para que acumulen 5 mil dólares. Cada uno de ustedes ha ido muy bien, han pasado sus pruebas y tienen 20 mil dólares acumulados. Tenemos una bomba, una clave de sol, tenemos un teléfono, un huevo y una exclamación, un signo de exclamación. Rogelio, como siempre tú, tienes que dar el primer paso. ¿Qué icono te gusta? El huevo, el huevo. ¿Qué icono te gustaría activar? Huevo, 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 huevo. Fíjate que, fíjate que les voy a hacer caso, el huevo. El cuarto icono, activalo cuando quieras. Como hombre sea yo. ¡Vámonos! ¡Los quiero! Chino, ¿qué icono quieres activar? La bomba. El icono 1, activalo cuando quieras. ¡La bomba! ¡Vámonos! Muy bien, ya hiciste una prueba física, ¿verdad? Hice una prueba ahorita. Y te gusta, ¿te gustó la experiencia? Sí, sí, excelente. Porque obviamente aquí llevaste la otra y vas a hacer esta prueba que se llama el mesero. Ay, papá, ya lo vi todo, ya. Ay, ay, ay. Ya lo vi todo. Sí, veo agua, jabón. Yo soy experto en caídas. Así que esto como que se me pone bueno. ¡Qué guapo, chino, te queda bien la cinta del mesero! ¡Felicidades! ¿De qué puedo servirte? ¿De qué sé? ¿De tomar? Ah, bueno, mira. Cubiertos y platos, vasos de agua, sopa, albóndigas, postre, tres leches, ¿no? Muchas gracias, señor. ¡Rogelio! Y champán. Y abrir la champán. Perdón, perdón. A los que están sentados. Perdón, este, Carlita, su mesa está lista, señor. Muchas gracias. Su mesa está lista. Muy agradecido. Y aquí los eliminados que se quedan para ver la desgracia de los compañeros. Muy bien. Gracias, gracias. A ver, qué diferente. Jaime, en este restaurante hay un muy buen menú, que lo acabo de leer, y está muy padre. Ah, ¿de verdad? Y nuestro mesero tiene que ir cada punto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En ese orden, tiene que ir uno por uno y servir en las dos mesas, ¿cierto? Sí, pero no está nada fácil, porque para eso va a tener que cruzar este camino que tiene jabón. Ven conmigo, por favor. Pasa por acá. Mucha suerte, chino. Con cuidado, vete al frente al uno, con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Ay, ya empezamos, ya empezamos. Ahí al uno, por favor. Y creo que no dijimos, Carlita, pero tiene dos minutos, ¿cierto? Ah, nada más dos minutos. Tienes dos minutos, chino, para completar esta prueba y acumular cinco mil dólares. ¿Estás listo? Por mi fundación, sí. Vamos, chino, muy bien. Por su fundación, sí. La prueba comienza. ¡Ahora! Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Eso es, eso. ¿Qué es? Pasito con tú, pasito con tú. Me encanta la lejita de fuera, ¿eh? Tiene todo el estilo, tiene todo el estilo. Me gusta la caminadita del primero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la lágrima! ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Eso es. No. Oye, buen mesero, ¿eh? Chino, 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 chino. Muy bien, chino. Muy bien. Vamos, chino, vamos, chino, muy bien. Rápido, chino, se nos va el viejo, ¿eh, chino? Hay que apurar, hay que apurar. Dejan los dos de una vez, chino. Oye. Deja dos ahí, dos ahí, deja dos una vez. Me faltó. Corre, abriéndote al piso, relájate, corre. ¿Qué quieres que se caiga, no? Ahora, vasos. Me faltó mi cuchara. Ahora se la mandamos, señor. No se ponga así. No le reclama al mesero porque le van a escupir en la comida, ¿eh? No le reclama al mesero. Un minuto, chino. Vamos. Ya está bien. La otra mesa, la otra mesa. Vamos, vamos, chino, rápido, rápido. Corre, corre, chino, corre. Un minuto, chino. Corre, chino, corre. Corre, corre. Así, 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 así. Eso sí, nos vamos. La otra, chino, rápido. Corre, chino, corre. Corre. La salvóndilla, chino. Corre, corre, chino. Corre, corre, chino, corre. Que te quedan 26 segundos. Corre, chino, corre, chino, corre. Corre, chino, corre. Corre, chino, corre, chino, corre. Esto no está nada saludable. Vamos y no. 9, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, en el último segundo. En el último segundo. Qué emocionante. El que estará menos a uno del mundo. No, no, no. Definitivamente. Esto fue una prueba superada. Bien, super. No me caí tanto como esperaba. Pero la pasé genial. Y lo importante fue que cumplí con el servicio. Le di todo lo que la gente quería de comer y de tomar. No se les quede el gran show porque regresamos con el laberinto y con el reloj. Esto es una emisión. El gran show y el chino. Un aplauso a chino, por favor. Por favor, regresamos. Chino se arrastró, corrió y saltó con tal de tender sus mesas y acumular 5,000 dólares más. Solo quedan dos famosos en el gran show. Cada uno con 25,000 dólares para su fundación. Pero solo uno podrá materializarlo. La respuesta al regreso. En el gran show todo es interactivo y ya puedes saber si los demás televidentes piensan igual que tú. ¿Cuál de los dos finalistas crees que será el ganador? Cuando aparezca esta información en pantalla, corre a tu celular y envía un mensaje con tu respuesta. Los resultados van a aparecer instantáneamente y así podrás saber si el resto del país piensa igual que tú. ¿Qué tal? Chino, antes que nada, chino, mis sinceras felicitaciones por la excelente prueba que hiciste, Manu. Gracias, Raúl. Bravo, bravo. Bravo, chino. Te lo mereces. Tengo que hacer un comentario. Te lo mereces. Serías un muy buen mesero. Tengo que hacer un comentario. Adelante con los comentarios. Ya sabía yo. Estoy un poco molesto con la gente a la cual le di mi servicio. Es cierto. Porque ninguno dejó propina. ¿Que qué? Nadie. O sea, no entiendo. Porque aparte es una gaja del oficio que sirvas con la mano. Lo tienen que entender. Y es un gaja del oficio que les embarres toda la comida en su ropa. Claro. Tienen que entender. Pero lo importante fue que... Que el servicio fue rápido. Eso. Y no esperaron. Exacto. Exacto. Muy bien. Esto quiere decir que ambos tienen acumulado en su tarjeta prepagada Univision MasterCard 25 mil dólares. Que va para sus respectivas fundaciones. Sin embargo, vamos a activar ahora el tablero porque... Fierro. La línea que sigue es fierro pariente de verdad. Porque aquí se va a decidir quién de ustedes va a hacer el laberinto y defender esos 25 mil dólares a capa y espada. Y quién de ustedes nos abandona. Se va al reloj de arena con 5 mil dólares para su fundación siempre y cuando acepte una prueba. Y le toca, una vez más, a mi querido Rogelio... Bárbaro. Activar ya sea el gancho, el radioactivo, el radioactivo, la estrella, la lluvia y el candado. El candado, la lluvia, la estrella... Dime antes, por favor, que lo quieras activar. Esto es para jugarse la posibilidad de hacer tablero y dar a tu fundación 25 mil dólares. ¿Cuál quieres activar? Me voy a impresionar... Voy por la estrella. La estrella, porque ¿sabe qué, Rogelio? Usted es una estrella. Y así lo ha demostrado en el gran show. Tercer icono, cuando quieras, activalo, por favor. ¡Opa! Rogelio, Rogelio... Rogelio, te vas al reloj de arena, Rogelio. Hermano, hermano, querido. Rogelio, te vas al reloj de arena. Pero ¿sabes qué? Te puedes ir con $5,000 dólares siempre y cuando aceptes cantar. ¡Claro! ¿Aceptas? ¡Claro que sí! Digo, a fin de cuentas te dedicas a eso. ¡Claro! Va a ser una prueba facilita de pasar, ¿no? Así es. Y mi querido chino, esto quiere decir que tú eres el finalista del gran show. Que vas al tablero, al laberinto, vas al laberinto a jugarte $25,000 dólares para tu fundación. ¡Felicidades, chino! ¡Muy bien! ¡Felicidades, gracias! Vamos a despejar el tablero y vamos con Carla. Véngase por acá. Vamos. Despejemos el tablero. Cada vez falta menos para el laberinto. ¿Lo logrará cruzar chino? No lo sabemos, pero es momento musical. Tiene que superar esta prueba, Rogelio. Y por eso nos interpreta su éxito con la banda. ¡Pausos, Rogelio! A la plebe le gusta bailar. Con la banda, con la banda. Y al estilo de las paronas, las armonías y la tambora, trompetas, tromones y clarinetes. También la tuba que suene fuerte porque ha no entrado y muy alegre. Los aburridos son los ausentes. Es el sabor de la banda lo que le gusta, pero se gusta porque me paso y aprovechado. Le robo un beso de beso en diario porque me trae muy enamorado. Es el sabor de la banda lo que le gusta, pero se asusta porque me paso y aprovechado. Le robo un beso de beso en diario porque me trae muy enamorado. ¡Pausos, Rogelio! 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 Un beso de beso en diario porque me trae muy enamorado Es el sabor de la banda lo que le gusta Pero se asusta porque me paso de aprovechado Le robo un beso de beso en diario porque me trae muy enamorado Muy enamorado Muy enamorado Antes de llegar al laberinto, estas son las posiciones Rogelio garantizó 5 mil dólares para su fundación Y Chino intentará materializar 25 mil dólares para su fundación ¿Podrá hacerlo a tiempo o el dinero irá a la fundación de Rogelio?